Este es si lo voy a decir para el mundo entero En el informe ambiental de nuestro gestor, el gestor Fabio Espino Aburtado Quien nos informa que no hay una novedad especial a pesar de la lluvia Que no ha sido tan fuerte En este momento pues, de este sábado 3 de noviembre de 2019 Está quemando pues, fuegos pirotécnicos acá en el territorio de México Y no hay ninguna novedad especial en el territorio Este es si lo voy a decir para el mundo entero Informe ambiental para la Comuna 20 De nuestro gestor, el gestor Fabio Espino Aburtado Que nos dice que hay una normalidad a pesar de la lluvia Energía normal, alcantarillado normal, acueducto normal Las quebradas en su cauce natural No han crecido, no se han desbordado Este si lo es IDTV para el mundo entero En el informe ambiental de nuestro gestor, el gestor Fabio Espina Que sigue recuperando desde su accidente Y que nos informa que tranquilidad total En cuanto a la parte física de la Comuna 20 Este fue el informe ambiental de nuestro gestor, el gestor Fabio Espina Para hoy sábado 3 de noviembre de 2015